Buenas noches Cumbia, amiga Cumbia, amiga Cumbia, toco de corazón para alegrarte a ti Cumbia, toco de corazón para alegrarte a ti Cumbia con mucho sabor, solo pensando en ti Cumbia con mucho sabor, solo pensando en ti Cumbia, amiga Cumbia, amiga Cumbia, toco de corazón para alegrarte a ti Cumbia, toco de corazón para alegrarte a ti Cumbia Cumbia Cumbia, amiga Cumbia, amiga Cumbia, toco de corazón para alegrarte a ti Cumbia, toco de corazón para alegrarte a ti Cumbia Cumbia con mucho sabor, solo pensando en ti Cumbia con mucho sabor, solo pensando en ti Cumbia, amiga Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 Cumbia